En esta prueba es la perfusión miocárrica con estrés farmacológico. Para valorar isquemia inducible en pacientes con riesgo de cardiopatía isquémica baja o moderada. También para evaluar en pacientes que ya han tenido cardiopatía isquémica, cómo se encuentra su cardiopatía isquémica en la actualidad. Lo que hacemos es primero un estímulo cardíaco con un fármaco o físico, la cinta, y posteriormente un estudio espectacular trae la inyección de TN199 tetrofummi. Lo primero que hacemos es pesarlo y medirlo. El motivo es porque la dosis del radiofármaco que utilizamos va por índice de masa corporal. Y lo monitorizamos. Tensión arterial, pulsiosimetría y electrocardiograma. Le explicamos los posibles síntomas que pueden aparecer, como son sensación de ahogo, calor facial, a veces produce también un tos y, sobre todo, sensación de falta de oxígeno, que no es real. Veamos que también el procedimiento es muy rápido, normalmente dura unos tres minutos. Nos permite ver todas las caras del corazón, por así decirlo. Nos va a permitir ver función cardíaca, nos va a permitir ver vascularización de esas coronarias y ver el estado de las coronarias en cada paciente. Y lo bueno de este centro es que hacemos el estudio en un solo día, haciendo que el paciente no tenga que venir varias veces al hospital.